Entonces me decían que no se podía, que fracasaría, que no llegaría Pues no, na-na-na, na-na-na, pues no, na-na-na, na-na-na Entonces me decían que ya no remen contra la corriente pa' que no me quemen Pues no, pues yo no siento lo que te men, tírame fotos y hazme un meme Meme, 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 meme Pues yo no siento lo que te men, tírame fotos y hazme un meme Meme, 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 meme Pues yo no siento lo que te men, tírame fotos y hazme un meme Me, me, me gusta que me subestimen Me, me, me multiplico mientras más me oprimen Me, me, me guarde y de quienes se aproximen Pa' tratar de que mi fuerza se desharime Dale, traten, tiren, hablen, no se, callen y no paren Hagan las noticias, gracias por promocionarme Dios hará justicia, no van a desanimarme Dale, traten, tiren, hablen, no se, callen y no paren Soy bienaventurado cuando traten de humillarme Yo no voy a pelear, Dios viene a rescatarme Saludo a los Zambala y Tobías La duda es parte de su melodía Me, me quieren detener la travesía Pero Dios no ha terminado todavía Entonces me decían que no se podía Que fracasaría, que no llegaría Pues no, 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 no Pues no, 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 no Entonces me decían que ya no remen Ponte a la corriente pa' que no me queme Pues no Pues yo no siento lo que teme Tírame foto y hazme un meme Tírame foto y hazme un meme Pues yo no siento lo que teme Tírame fotos y hazme un meme Mira la cara de preocupación que tengo Cuando señalan el camino donde vengo Mira mi cara que mucho me entretengo Cuando dudan del Dios que me sostengo Dale, traten, tiren, hablen, no se callen y no paren Hagan las noticias, gracias por promocionarme Los horas justices no van a desanimarme Dale, traten, tiren, hablen, no se callen y no paren Soy bienaventurado cuando traten de humillarme Yo no voy a pelear, Dios viene a rescatarme Saludos a todas esas glorias Yo soy mi estatura, nada más Con permiso, nene Pues yo novia' lo que teme Tírame fotos y hazme un meme Pues yo novia' lo que teme Tírame fotos y hazme un meme Pues yo novia' lo que teme Tírame fotos y hazme un meme Ey, de la A a la Z, Alex Zuru, yo no soy de los que temen, tírame fotos y hazme un me, 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 me voy.